Como rielaba la luna entre las nubes y el cielo a sí mismo las estrellas le danzaban en su juego yo no sé si mañana la luna vuelva a salir pero quiero que contigo mi vida bailemos hasta vivir bailemos, bailemos hasta vivir Ranas, sapos y alebrijes empinan su hermosa canción desde la hondura del barro sale este canto de amor yo no sé si mañana este coro vuelva a surgir con tu palabra y la mía, mi vida, cantemos hasta vivir cantemos, cantemos hasta vivir ¡Sí! ¡Me gustó! Aquí está Yami, bienvenida ¡Ah! ¡Gracias! La dueña del corazón ¡Claro! Porque uno hubiera pensado que la canción dijera cantemos hasta morir y es la otra cara, ¿no? Cantemos hasta vivir ¡Hasta vivir! Bienvenida Yami ¡Muchísimas gracias! Esa composición de ustedes, ¿quién arrancó en la escritura de esa canción? ¿De dónde vino la inspiración? ¡Ay! No, viene, viene, viene de acá la inspiración Digámoslo, no, nada Hace mucho tiempo cuando nos conocimos Lo primero que ella hizo fue cantar Y yo dije, ve, qué rico Bueno, pero entonces empecemos a desglosar un poco ¿Cómo fue? ¿Qué pasó y cómo fue? ¿Ese día que se conocieron? ¿Qué estaban haciendo? ¿Tú lo reconociste? ¿Ya él era un actor reconocido, famoso? ¿Cómo fue? No, pues cuando yo conocí a Mauro Yo estaba en mi casa ¿Qué estaba haciendo? No estaba haciendo nada en especial Y llegó mi hermana, abrió la puerta y me dijo Le quiero presentar a alguien ¿Junto? Sí, y pues allá llegó un señor que en ese momento tenía el pelo como hasta por acá ¡Ajá! Una adrela ¡Mechuito! Sí, un mechudo Un mechudo Y bueno, entonces me cayó bien Me pareció muy sencillo Muy tranquilo No lo reconocí Fuimos por acá a la Candelaria a hacer unas diligencias Y ya en la tardecita tomamos café Y mi hermana, cante, cante ¡Que cante! Y uno ve, pues cantemos Y pues cante una canción tranquilamente Porque pues en ese momento Donde yo sepa que Mauro es actor Pues obviamente Te hubieras paralizado Claro Y ya, y así pasó Pues él se fue Y con el tiempo volvimos a vernos Y ahí empezamos como todo el cuento Y te invitó a Tabio Y me invitó a Tabio ¡Ahhh! La llevó, la llevó a Tocaquita A mostrarle la huerta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por favor, claro que sí Nada, por ahí comenzamos Y pues nada Digamos, yo me quedé callado Yo no le dije nada Tomamos tinto una vez más O dos veces más, creo Y finalmente fue ella Allá a Tabio Que en noviembre Hay un festival Son las fiestas del Torbellino Del Torbellino Muy bueno Entonces la convidé allá Fue con todas las hermanas Y bueno, nada Y se quedó allá Y pasó lo que tenía que pasar Sí, pasó lo que tenía que pasar Porque él le dijo A esta hora ya no hay transporte ¿Qué te van a ir a hacer? 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 Tocó quedarse Tocó quedarse Tocó quedarse Y bueno Sí, como a las cinco de la tarde Ya no hay transporte El último El último salió a las cuatro y cuarto El último Acaba de salir ¡Ja, ja, ja! Mauro tiene dos hijos Tú tienes tres Yo tengo tres Y se habló de eso De decir un momentico Yo tengo mi familia Tú tienes la tuya Y cómo se empezó a dar esa relación Que a veces no es tan fácil De una persona que entra Y los hijos Como que a veces La primera reacción es Un momentico ¿Qué está pasando aquí? Pues de hecho Nosotros nunca lo hablamos En un comienzo Porque Mauro y yo No nos pusimos de acuerdo Intentaremos hablarlo De aquí para allá ahorita Sí, hay que hablar de eso ¡Ja, ja, ja! ¡18 años después! Claro No, nosotros no lo hablamos Porque digamos que nosotros Nunca nos pusimos de acuerdo Para terminar juntos Digamos que esa queda en Tavio Fue como Esa vez Lo que Dios quiso Y ya Después yo le dije Como Don Mauro De verdad muchas gracias Don Mauro tan bella Yo no quisiera irle Y pues él me dijo Pues no se vaya Y pues yo me quedé Y en el transcurso De verdad Y duré mucho tiempo Usando ropa de teatro Que él tenía Y ropa de él Porque derechito A aprender a echar a Sadón Y a aprender de la puerta A trabajar la tierra Sí Entonces digamos que En el transcurso del tiempo Porque pues yo venía De una separación Todo el rollo Con todo lo que eso trae Entonces le dije Bueno pues si yo me quedo acá En un año traigo a mis hijos Al año Traje a mis hijos Eso fue todo lo que se habló No es que se haya hablado Bueno los trae No Traigo No fue al año Si me dijiste Al comienzo de año Los traemos Sí Yo hice Más o menos así Y era como octubre Era a ver si hacía caso Era a ver si se estaba listo A ver cómo reaccionaba Y como no reaccioné Los llevó Y la relación se formó Se fue construyendo una familia Pero pues muy chistoso Porque pues yo tenía Tres niños pequeños Mauro ya tenía Sus hijos grandes Entonces pues digamos Que era como que Por ejemplo Mi hija Sara la pequeña Rayaba el nombre de ella En todas partes Y Mauro con su escritorio Con sus cositas organizadas Con sus libros Y Sara ponía La chiquitica Este libro pertenece A Ay Dios mío A ciencia Sí Y pues póngale usted un nombre Que en ese momento Tú tenías que 49 años Antes de los 50 Entonces Mauro llegaba Y como que Respira profundo La vena por acá La vena y todo Ellos conquistaron Estas cañas no son grandes Ellos conquistaron El corazón de Mauro Y miren lo que dicen de él Aquí en este momento Hola Tito Tito Quería decirle que lo amo Con todo mi corazón Que es el mejor papá Del planeta Tierra Que no podría imaginarme Una familia Que no fueran ustedes Todos ustedes Y Que he aprendido mucho Que El amor No tiene peros De por medio Y creo que Una de las personas Más importantes En esa construcción De ideas Ha sido usted Lo amo Con todo mi corazón Un beso Hola Mauro ¿Cómo vamos? Espero que esté muy bien Nada Quería darle un abrazo Decirle que Quiero mucho Darle las gracias Por todo lo que Nos ha enseñado Por la persona Que ha sido Todos estos años Con nosotros Y Nada mano Un abrazo Para adelante Le quiero mucho Y siempre puede Contar conmigo Gracias por hacerme Parte de la persona Que soy ahora Y Para adelante Siempre adelante Con los nuevos proyectos Un abrazo Ay Mauro ¿Qué digo ahí? Nada Los amo Son parte fundamental De mi vida No Nada No tengo palabras Para decirles nada Mateo Juan Sara Gabriela Victoriano Antes yo creía Que ellos eran Mis alas Para poder ser libre En el mundo Pero ellos Me han enseñado Que ellos Tienen sus propias alas Y yo Que yo Tenía que usar Las mías No las de ellos Es lo que he aprendido De ellos De De no parar Nunca De no Es que no importa Lo que Lo que suceda En la vida Las cosas Es decir Esto no se trata De acumular Cosas Sino De ir Ensanchando El corazón Para Porque se necesitan Más querencias Más amores ¿Dónde los echamos? Hay que ensanchar El corazón Ay Dios mío Quedémonos aquí Quedémonos aquí Tal cual Hoy Mauro Porque Hoy estamos Conociendo Y reconociendo Un ser humano Único Original Auténtico Que se ríe Que canta Que llora Que es historiónico Y que ha dejado Una ovella Imborrable De gran altura En nuestro arte Dramático Mauro Has hecho unos personajes Que han quedado Para la historia Tal vez algunos pequeños De un solo capítulo Pero que Han quedado En el corazón De la gente Y no solamente Queremos reconocerte Como un gran artista Aquí en Bravísimo Sino como un gran ser humano También Por Vuestra Labor social A través de la música Porque ustedes A través de estas canciones Que inventan Que son románticas Que son bonitas También van a las comunidades Y empiezan a dejar Una huella Un serio imborrable De como a través De la música Y del arte Las sociedades Se pueden juntar Se pueden reconciliar Pueden tener resiliencia Y salir de momentos duros Que todos pasamos Y que a través del arte Tenemos una herramienta Hermosa Que a cual algún día Muchas personas Lo entiendan Lo comprendan Como el arte Puede salvar vidas Y como a través del arte Se pueden rescatar Personas que están De pronto confundidas En determinado momento Mauro Gracias Gracias por tu ser humano Gracias por tu ser artista Gracias porque eres Firme a tus principios Más allá De que uno No esté de acuerdo Si esté de acuerdo Ha sido firme Ha sido poderente En la vida Tienes un lugar maravilloso Abriste tu corazón A unos hijos Que no tenían tu sangre Y mira como se expresan De ti Te dan también las gracias Por eso bien bravísimo Por esa trayectoria Inmensa De muchas décadas Por tu trabajo Por tu entrega Por ese Sentido comunitario Social Que a través del arte Llevas A sectores vulnerables Hoy quiero tocar Este reconocimiento A Mauro Donetti Un hombre que Desde su llegada a Colombia Ha dejado enseñanzas De tolerancia De amor De paz De respeto Por medio del arte Y de la actuación Un profesional Que no solamente Deja todo En cada personaje Que interpreta Sino también En cada población De Colombia En cada rincón De Colombia Que visita Gracias infinitas A Mauro Donetti En este caso A su esposa Yasmín Por esa labor Para nuestro país Mauro Muchísimas gracias Un bravísimo gigante Por favor Bravísimo para Mauro Donetti Gracias mile Gracias tant Pero venga Venga Primero así Acá Gracias Venga Ven Así Ay Mauro Mauro bello Gracias Gracias a ti Y gracias a Yasmín también Gracias hermoso A ustedes Mis amores Muchas gracias Quedémonos de pie Quedémonos de pie Mauro un poquito Algo que quieras Decir en este momento Nada Solo por favor Cuídense Esta tierra es hermosa Muy muy hermosa No la dejen terminar Hay gente Más bella Que la tierra En la que vivimos Son ustedes No permitan Que le hagan daño A nadie Si ven que le están Haciendo daño A un tercero Griten No permitan Que le hagan daño A ustedes No más daño A las personas Ni a los niños Que no son el futuro Porque son el ahora Ustedes también Son el ahora Todos nosotros Somos el ahora De nosotros Depende la vida No la muerte La muerte es otra cosa Luchemos por la vida Y la vida es para todos Aquí Cabemos todos De corazón Por favor Cuídense Cantemos para vivir Cantemos para vivir Claro que sí El pocillo para Mauro El quiterrama Las comidas Porque a veces En tabio A la madrugada Hace un poquito de frío Esta es la mía No me la vas a contar Pero sobre todo El bravísimo Para un grande Para Paulo Donetti